Bueno, con la compra de Battlefield 3 en Origin, venía el acceso a una demo de Mass Effect 3, un juego que es la primera vez que tengo la oportunidad de jugar, y bueno, me metí aquí a un modo multijugador, este es una especie de modo cooperativo, y bueno, más que yo contarles del juego, esperaré que ustedes, los que han jugado antes esta saga y que seguramente pretenden comprar esta tercera parte, me vayan contando a mí qué tal el juego, de qué se trata y todo eso, yo realmente no sé nada, así que ustedes ahí me pueden ir contando de qué se trata esto, me derribaron a lo médico en Battlefield 3 y me derribaron. Así que eso, ustedes me vayan contando del juego, yo la verdad, aquí primera vez que jugaba, no tenía idea de nada, solo seguía disparando, sé que se puede ir intercambiando con unas teclas que en este momento no recuerdo, la arma, una pistola, un láser un poco más grande, además hay un modo de combate cuerpo a cuerpo, ahí ese efecto, y bueno, y además hay otros poderes que uno va ganando a medida que va avanzando el nivel, así como sacando otras armas, creo, algo así creo que es, ahí por ejemplo, con Chief se selecciona una serie de poderes o habilidades que uno puede usar, además de poder cambiar de arma, pero hay otros botones o teclas rápidas que se pueden usar para hacerlo un poco más rápido. Este es un modo aparentemente cooperativo donde hay que aguantar oleadas de enemigos, yo lo encontré bastante divertido y una muy buena gráfica, el juego por lo menos, así que quizás en los próximos días, o bueno, no sé hasta cuándo está la demo, ni me he fijado en eso, pero voy a tratar de jugar un poco más para ver qué tanto puedo sacarle al personaje en términos de experiencia o dinero, creo que es lo que se va sumando a medida que uno va jugando. ahí los enemigos están tirando granadas, y bueno, aquí la gracia que me llama la atención, bueno, yo no en qué había jugado un juego así, es que uno se puede cubrir en las diferentes estructuras, y bueno, y desde esa posición cubierto puede asomarse a disparar y cubrirse, etcétera. La salud de uno se auto regenera solo, y bueno, uno puede correr, esquivar, saltar vallas, esquivar, hacer una serie de volteretas en el suelo, ahí esa, así que bueno, es lo que se puede apreciar, ahí viene una oleada de enemigos por ejemplo, algunos son bastante duros, y bueno, la conflictividad obviamente va subiendo, ahí me tiraron una granada, solo que salí arrancando, y... quedé muy herido, y ahí me dañan, me matan, pero alguien va a llegar a revivir, ahí, un compañero llega, y ahí me revivir. La verdad que andaba bastante perdido, pero bueno, así que andaba detrás de mis demás compañeros, en este caso éramos cuatro. De repente me confundí a disparar a uno de ellos, que no me daba cuenta que eran aliados. Ahí hay uno que trata de descargarle toda la munición, todo el cargador, finalmente lo mato, y bueno, aquí voy detrás de los compañeros. Entiendo que es la primera vez que este juego trae una especie de multijugador para jugar, por ejemplo, en modo cooperativo. Ahí ustedes me pueden ir contando si en las anteriores versiones, en el primero y en el dos, se daba esta opción. Entiendo que lo fuerte es el modo historia, y hay uno donde se engancha en el juego. Como les digo, yo nunca jugué ni la primera ni la segunda parte, la primera vez que toco esta saga. Así que, pero entiendo que es muy famosa y debe serlo, por algo debe serlo. Así que, yo no sé si lo compre quizás más adelante. Aparte que apenas tengo tiempo para jugar Battlefield 3 y voy a gastar tiempo en... voy a comprarme otro juego para jugar... para intentar jugar sin tiempo casi. Así que no creo que lo compre, al menos no... en las próximas semanas, ni el primer mes que esté disponible para la venta. Quizás más adelante, cuando me pueda hacer un poco más de disco, y quizás Battlefield 3 me aburra, pueda comprar este juego y ver qué tal. Ahora, me imagino que habrá otro tipo de juego multijugador donde uno se podrá enfrentar a otros jugadores. Algún tipo de deathmatch o algo así. Creo que le daría más. Sería un poco más divertido. O daría más opciones de juego. Y bueno, si engancha, es posible que me estén... me vean jugando este juego más adelante. Bueno, ustedes en el mismo canal me pueden ir contando cómo está este juego y cómo se va dando una vez que salga a la venta. Y ustedes pueden probarlo, por supuesto. Así que, más que yo informarles del juego, ustedes van a tener que informar a mí. Bueno, los MAM. Los que quieran hacerlo, por supuesto. Miren ahí, cubiertos. Me paro a disparar y bueno. Recargo y sigo adelante. Hay otras armas, por supuesto. Que yo no he desbloqueado. No sé si puedo desbloquearla en esta demo. Creo que sí. Hubo otras opciones de disparo. Bueno. Parece que acabamos con una oleada de enemigos. Ya vendrá otra. Un silencio aparente. Un silencio antes de la tormenta. Ahí hay otro. Y miren, ahí está el efecto. Esa especie de animación para un combate cuerpo a cuerpo. Ahí dicen que los enemigos se están regrupando y bueno. A veces me quedo muy enredado entre medio de la... Casi todo se hace con la tecla espacio. Y bueno. A veces me quedo enredado entre... Entre los objetos. Se cubre cuando yo no quiero hacerlo. Hace esa voltereta cuando yo no quiero. Etcétera. Estoy bien acostumbrado bien a los movimientos y a la... Y a la secuencia en general de ellos. Allá hay varios enemigos. Aún no sé cómo tirar la granada. No sé si la puedo tirar, la tengo o no. Me di cuenta de... La segunda vez que jugué que un compañero de equipo las tiraba. No me metí mucho ni siquiera al panel de control, a los controles para ver las teclas. Mira ahí hay una granada que nos tiraron. Y salgo arrancando y... Ahí estoy. Y abajo hay enemigos. Voy a tratar de darme la vuelta. A ver si puedo aparecer por la espalda de ellos. Bueno, la inteligencia artificial de ellos... Me pareció... No la gran cosa, pero... Lo suficiente como para hacerlo entretenido. Aunque claro, de repente están encima de uno y no te disparan. O no se dan cuenta, pero... Nada, es perfecto por supuesto. Eh... Otra vez oleada vamos en la 6. Creo que son 10. Para acabar con este mapa. Y acabar con la partida y ganarla. Como les dije, hay una serie de poderes que pueden utilizar. Por ejemplo, allí es una especie de... De esfera gravitacional. Que... Si los enemigos pasan cerca de ellos, pueden hacer que... Se levanten o se suspendan. Y bueno, ahí uno va mejorando los poderes y sumando otros nuevos. Y bueno, como yo en ese momento no me... No me entendía... No sabía entenderlo muy bien. Solo le daba la tecla de disparar, recargar, disparar y nada. Ahí voy a ir a ayudar a un compañero que está por ahí disparando. Ahí hay un enemigo. Bueno, hay diferentes clases de enemigos por supuesto. Algunos van saliendo después con más armadura. Otros son más rápidos. Ahí uno instaló... Un robot... Automático que dispara. Ahí está. Ese. Ese. Ahí me cubro... Y me levanto para disparar. Ahí está el robot. Un poco de dispararlo. Ahí avance un poco. Ahí está. Y ahí lo se destruye. O lo destruyeron mis compañeros. Ya acabamos con una oleada al parecer. Y después viene otra. No, aquí hay más enemigos. Ahí me encuentro con uno encima. Traté de darle cuerpo a cuerpo. No pude, no me salió. Finalmente me salió algo tarde. Y... Medio de arriba. Ahí con espacio creo que se ralentiza la... El tiempo en que uno va a morir. Por eso ahí sale espacio espacio para que uno apriete. Mientras llegan a curarlo. Ahí me curan. Y... Estamos listos. Para seguir con el combate hay enemigo. Trato de darle... Bueno... Soy bastante chueco como verán. Hay que tratar de darle la cabeza como siempre. Miren aquí está lleno de enemigos. Sin munición. Así que cambio de pistola. A la pistola. Cambio a la pistola. Que es más lenta. Pero... Al parecer es un poco más de daño por balas. O por... Láser. No sé cómo. Ahí se lleva escudo. Si te fijas. Lleva escudo. Pero... Yo estoy por su espalda. Quería agarrarlo por la espalda para darle pero... Ya estaba muerto. Y bueno. Este video se divide en dos partes. Ya estaré subiendo la segunda parte. Donde... Se mostrará como acabamos la misión. Porque la superamos... Entera. Yo por supuesto era el más queso de todos. De los cuatro. Bueno. Ahí nos vemos en la segunda parte. Chau chau.